RICO 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 Ica le vamos a ver los dos en la pista Ritmo Salucito Y listamos los bailadores Oiga Dicen Así Oiga RICO 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 Mira que no bailes porque esta cansado Cosa de Cosa de Primo Y por otra vez a ver primos Con este ritmo se lo abre a todos Nadie se fue que dan el sentado Con este ritmo se lo abre a todos Nadie se fue que dan el sentado En el evento No muevas de todo, no muevas de todo No se te importan de amor Y ahora todos dicen así Bailemos con el tocan, bailemos con el azo Bailemos con el tocan, 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 azo Bailemos con el tocan, bailemos con el azo Bailemos con el tocan, 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 azo ¡Eso! ¡Vamos a los primos! ¡Échale, voledores! ¡Rico, rico, rico, rico! Todo es terrible, se mueve todo Nadie se puede, que nada es tentado Por este río se mueve todo Nadie se puede, que nada es tentado En los brazos, en los brazos En los brazos corremos con el azo ¡En los brazos corremos con el tocan, 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 azo Bailemos con el azúcar, bailemos con el arco, bailemos con nuestro bien. Vuelta, 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 voy a que no se escucha, rico, 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 eso, rico, 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 rico ¡Qué bonito que ha venido, primo! ¡Puros valenores, primo! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Qué bonito que brinda!